Este video llega gracias a la verdadera alma de la fiesta. ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? ¡Feliz Día del Padre! Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado el día en que su padre se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Pero fuera de bromas, espero que estén muy bien. Saludos a todos los viejos que ven What The Fact Show y a los que hayan metido terror este año y estén próximos a ser padres. Les mando un gran saludo. Y antes de empezar este episodio de What The Fact Show, quería darle las gracias, muchas gracias a la gente que me apoya. Si tú me quieres apoyar, solo tienes que darle un me gusta a este video y suscríbete al canal. Y ya si quieres, compártelo en tus redes sociales, en tus historias, en tu Facebook. No importa, pero eso me ayuda muchísimo. Así que muchas gracias. Pero bueno, ya es otro domingo, otro domingo de What The Fact Show. Y eso significa otro domingo de estupideces en Internet. Y vamos a empezar con la cloaca de TikTok. Porque hay una nueva tendencia, una nueva tendencia ninja. Pero todos sabemos que en TikTok no existe ningún ninja. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡In the face, bitch! Ninguna tenía oportunidad. ¿Quién se cree que son Cobra Kai? Que alguien demande a TikTok. Este es un reto muy peligroso. Antes los niños salían a jugar y ahora solo se quieren grabar haciendo estupideces peligrosas. Sabían que era un 100% seguro que le iba a caer un botellazo en la cara. Mira esta, ni una vez pude esquivarla. No te digo que no hagas retos en Internet, pero hagan algo menos peligroso. Algo más acorde a su habilidad. Como, no sé, adivinar qué te dibujan en la espalda. ¿Ves? Eso es más acorde a su estupidez. Lo mejor de este video es la cara de ilusión que pone la chica. Piensa que su novio es el más romántico del planeta. Pero no, le dibujó tremenda happy en la espalda. Este es un reto que sí pueden cumplir. Y no, no tienes que tirarte botellazos para tener miles de vistas en Internet. Lo único que tienes que hacer es ser ridículo. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Chicos, ¿alguna vez te han preguntado qué pasa cuando juegas con un gato como si fuese un perro? Bueno, yo también me lo he preguntado. Yo di en What The Fact Show, vamos a ver qué pasa. ¿Está boxando ahora? ¡Está bien, Dios mío! Si, no puedes confiar en estos malditos gatos ninjas. Si el gato fuera el tamaño de un león, se la come. Por eso nunca hay que meterse con los gatos. No los hagan enfadar, sabemos que son unos ninjas. Si quieres jugar con tu gato, busca otra actividad, como esta. No, así no. ¿A quién se le ocurrió ponerle el consolador de tu hermana a tu gato en la cabeza? Los gatos no están para jugar ni para ponerles consoladores en la cabeza. Están para que los mires, nada más. Y bueno, también para atrapar ratas. Y si no tienes un gato para atrapar ratas, bueno, puedes llamar a estos obreros. ¡Galaza! ¡La metió al ángulo! Y no, no vamos a llamar a peta porque todos odiamos a las ratas. ¡Que no me juzguen! Bueno chicos, esta semana en las internets se ha puesto de moda un experimento social. Y sí, es de la cloaca de TikTok, pero este video sí me pareció muy bueno. Se trata sobre el alcohol, el chupe, el tequila way. Y el experimento trata de ver cómo una persona reacciona cuando toma alcohol. O sea, todos sabemos que se ponen borrachos. Pero nunca lo hemos visto de esta manera. Hola, soy Dari, la novia, y este es mi primer trago. Hola, soy la novia, y esta es la copa número... no sé. Hola, soy Mariano, el novio, y este es mi primer trago. Hola, soy Mariano, y llevo la copa número... Hola, yo soy Mariano, y este es mi primer trago. Hola, yo soy Shih, y este es mi trago número 15, y esta es mi pestaña copista. ¡Vieron más! Hola, yo soy Marisela, y este es mi primer trago. Hola, yo soy Marisela, ya no tengo pestañas. No tengo pestañas, y esta es mi copa número... Hola, yo soy Agus, y este es mi primer trago. Hola, yo soy Agus, y esta es mi copa número 30. Hola, buenas tardes, soy Osvaldo, y este es mi primer trago de la tarde. Soy Osvaldo. Copa número 100. No me tengo huevo. ¿What the fuck? Esa Agus parecía la más decente y terminó siendo tremenda bandida. Y este pelado cabeza de Happy parece que estuvo consumiendo cocaína. La verdad es que este experimento es genial, porque podemos ver en verdad los efectos del alcohol. Podemos ver cómo cambian de personalidad al instante. Los que parecían decentes terminaron siendo tremendos demonios. Tú sabes que el alcohol nunca miente. Si te tomas unas copas, va a salir tu verdadera personalidad. Este es mi trago número 15, y esta es mi pestaña postista. ¡Eso es normal! Y podemos estar de acuerdo que la novia se tomó unos tragos y le sacó la vuelta al marido en esa misma noche. Sí, lo puedes ver en la mirada. Muy bien, TikTok, por fin un video bueno que nos enseña algo. Que el alcohol nos emborracha. Bueno, eso ya lo sabíamos. Pero por lo menos podemos reírnos de estas personas. Soy Osvaldo. Copa número 100. No me tengo huevo. Así que la próxima vez que tomen alcohol, acuérdense de este video. Porque no quieres terminar como ese pelado cabeza de Happy consumiendo cocaína. Pero ¿sabes qué? Si debes consumir la pregunta de la semana que está abajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo soy Mox, por favor dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y nos vemos este miércoles, tal vez, o el próximo domingo en What The Fact Show. Así que díganme, malditos degenerados, ¿qué hay debajo de tu cama? Muchísimas gracias por su atención de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox, dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta. Hay nuevos videos por acá, vayan a verlos y por favor, compártelo si te gustan estos videos. Nos vemos la próxima semana y si no lo sabes, ahora lo sabes.